Hola, me llamo Elena, estudio Cuarto de Biotecnología en la Universidad Francisco de Vitoria y en este vídeo os cuento mi experiencia en el Departamento de Microbiología y Biología Molecular de Taps University, en Boston. Buenas, soy Sandra Morel y me encuentro aprendiendo las prácticas aquí, en el Médica Código de Fibrosco. Hola, soy Teresa Echeverría y yo soy Aina. Bienvenidos a nuestro laboratorio Miller School of Medicine en Miami. Hola, biotechs. Saludos desde Nueva York, el estado. Actualmente estoy trabajando en Stony Brook, concretamente del Departamento de Enfermedades Infecciosas. Hola, somos Irene y Marta y somos estudiantes de Cuarto de Biotecnología en la Universidad Francisco de Vitoria en Miami. Y ahora mismo nos encontramos en la Universidad de Miami, en el Médica Código de Medicine, en el Departamento de Biocrimica y Biología Molecular. Hola, me llamo Gonzalo. Estoy realizando mis prácticas en uno de los gestos más prestigiosos y más importantes de todo el mundo, como es el centro y el monte final. Bueno, estamos actualmente en el laboratorio con unas vistas preciosas de Central Park. Pues yo creo que hasta que no llegamos aquí no nos dimos cuenta del buen conocimiento que teníamos, todas las horas de prácticas que hemos hecho al grado, de toda la carrera, todo. Llegas aquí y realmente te das cuenta de lo bien formado que tienes. Y yo creo que sobre todo también nos ofrecia a razonar. Cuando no nos sale algo, ¿por qué no nos sale? Cuando no nos da esta secuencia, ¿por qué? Desde luego es todo un hacierto. Realizar el trabajo de fin de grado en instituciones como las que la universidad nos ofrece. Como podéis comprobar, las cosas que estudiamos sirven para algo, incluso te pueden abrir puertas como es en mi caso, que tenemos un nivel técnico brutal y estamos para comernos el mundo. En un ámbito profesional, esta experiencia me ha servido para tener un primer paso en la vida del laboratorio. Me ha permitido conocerla y ver desde dentro cómo funciona. ¡Hola! Pues nada, acabo de preparar ahora mismo este ensayo, que es parte del proyecto en el que estoy trabajando, que consiste en un diseño de un dispositivo similar a un test de embarazo con la misma base molecular, pero para detectar en pruebas humanas el virus del Zika. Creo que es una satisfacción, tanto a nivel personal como profesional. Y la verdad que dar las gracias a nuestra universidad por la oportunidad que nos han dado y animamos a todo aquel que le guste la ciencia a vivir en esta experiencia. Mi nombre es Ignacio Dallero-Ros y estudié y yo no nací en la Universidad Francisco de Victoria. Mi experiencia en la universidad ha sido increíble y gracias al apoyo y a alto nivel de profesorado que tenemos, y ha sido las oportunidades que me han llevado a actualmente trabajar en Estados Unidos. También he tenido la carrera de la suerte en Reina de Prácticas en Adelaide, en el College of Medicine, en Nueva York. Actualmente trabajo en una empresa llamada International Business and Science, o InSight, donde he estado por conectado. Queremos dar las gracias a la Universidad Francisco de Victoria por la oportunidad que nos ha dado. Y animaos a todos vosotros a vivir esta experiencia porque es una experiencia inolvidable. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!